Yo soy Ruben230 y continuamos en el canal con el DLC de Pokémon Espada, en este caso con el episodio 5. En el episodio anterior completamos la segunda de las pruebas y el objetivo que teníamos era hablar con, en este caso, Mostaz. Así que vamos a ir a ello y también ha cambiado el tiempo atmosférico ya que hay bancos de niebla y ventisca en secciones del área silvestre. Pero lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Mostaz para continuar la aventura en el DLC y me imagino que la siguiente prueba. Así que vamos a hablar con Mostaz. Aquí tenemos el... Sí. El Kramobot. Que lo ha creado este personaje. Es una máquina de reciclaje. Está sin batería. Si tuviese vatios podría cargarlo, pero mi mami no quiere darme ni uno. Creo que si hablamos... Vamos a darle 500 vatios. Y... Ya tenemos aquí al Kramobot activado. Puedes crear un objeto a partir de 4 que no necesites. Y por darle los vatios nos deja usarlo. Vamos a combinar de momento. Ya haré combinaciones en otro momento para conseguir objetos específicos, pero... Vamos a... Tengo un fragmento de Dularium que tengo ahora mismo bastantes. Una manzana ácida. Mentas no las voy a gastar, aunque las podría comprar. Piedra Alba y Piedra Agua. A ver qué sale con esto. ¿Se guarda la partida? Bueno, tampoco importa mucho. Y conseguimos la DT-21 inversión. Y aquí tenemos a Sophora y al Maestro Mostaz. Gracias a los dos por venir. ¿Qué quería contarme? Digo, contarnos, Maestro. Pues veréis. Después de un animado debate interno... He decidido que ha llegado la hora de que afrontéis... La... Chachi... Piruli... Requete Guay... Del Ayayay... Ultra Mega Chupi... Frui... Guay... Bueno, sí. Lo que tú digas. ¿La qué? Eh... Estás hablando de la última prueba. Mejor así. Última prueba que no. No lo que... Han dicho. Pues claro. Nadie más ha sido capaz de superar la segunda prueba. Es obvio que vuestra rivalidad os ha ayudado a mejorar. Y ahora... Es el momento de enfrentaros a un combate épico con Pokémon Dynamax. Así que la última prueba consiste en combatir entre nosotros. Efectivo y Wondery. Las reglas son más que simples de hacer. La O con un canuto. Quien gane, gana. Pues ya está. Es decir, que quien supere la última prueba se le otorgará la armadura secreta. Esta es la mía, por fin. Pero... El combate tendrá lugar en la cancha tras el dojo maestro. Como allí hay un nodo energético, os podéis as... Tarde Dynamax. No hay tiempo que perder. Bueno. Tengo que adelantarme para inspeccionar el terreno y mentalizarme para el combate. Si vas a esperar un rato. Tú no tengas prisa, eh. Te voy a hacerlo con la pachorra de un Slowpoke. No con tanta calma, pero sí que voy a ir a ver si al menos una vez al día se regeneran las Maxisetas. Entre tú y yo siempre he pensado que software tenía potencial, pero le falta un Airborne. O le faltaba un Airborne. Hasta ahora nunca se había tomado nada en serio. Incluso en el entrenamiento lo hacía de cualquier manera. Pero desde que llegaste tú está irreconocible. Parece que le has despertado un no sé qué, eh. Espero que tanta motivación que le ha dado de repente no acabe torciendo las cosas. Vale. Bueno, Mostar se queda ahí, que está. Está jugando... Está jugando a la Switch, por lo que parece. Digo, ¿qué tienen las manos? Son... Hay un juego con montones de Pokémon cúbicos. Claro, es que digo que tenían las manos, me parecía el móvil, pero no. Son dos Joy-Con y está aquí la Switch conectada. Bueno. Vámonos a... Continuar. Salimos. Vamos a encontrar la puerta, claro. Y tengo que ir a... En principio creo que... Las setas aparecen... Por siempre que he ido en el bosque independientemente de si haces... Eh... Incursiones Dinamax o no. Luego si haces incursiones Dinamax hay posibilidades de que aparezcan en el bosque y en las... Grutas, pero todas las veces que he ido al bosque... Por cierto, vamos a mirar el mapa antes de nada. Tengo que ir aquí, ¿no? Sí. Algo se concentra bien. Así que es hacia la izquierda. Vale. Playa desafío. Bueno, ya que hemos venido aquí vamos a recoger esto y a recuperar los patios que hemos dado para que funcione el Kramoran, pero... Vamos a ver. Está a la izquierda, pero no tanto de la playa. Vamos. Eh... eso era un... Malamar. Bueno, un bote de zinc. Y creo que si es por aquí otro Malamar... Eh, ¿qué era eso? Vamos, Magnevale. Voy a verlo. Ya ha parecido algo extraño. Doscientos vatios. Y por aquí se va el bosque. Vamos a ver si hay Zeta. Maxi Zetas. Los Zetas, Araumania Mongoose. Golda, Kramoran y Passimian. Por aquí está bloqueado el bosque Y por aquí tenemos Un nido Crowdown, Cramoran Gol Dug y otro nodo y no podemos pasar El Gol Dug En principio no deberíamos tener problema para escapar Lo podríamos capturar por el tema de la climatización Pero creo que es habilidad normal Con lo cual puedes capturar un Gol Dug Con un Sai Dug Y si no tiene la climatización cuando evolucione al Gol Dug Le das En este caso Sermet Una capturabilidad De hecho no sé si a Sermet lo tengo capturado Si Si Bueno ya de paso recojo El objeto y a ver si estará más fiseta o no Bueno una piedra hoja Tiene sentido en un bosque A Zelgore Que no lo tengo Pero si curiosamente aquí están Selnes y a Zelgore Carrablast Estará en Pokémon Escudo Estarán ambos Y dependiendo del Tiempo salen unos o otros Que no lo atreven Puedo Hacemos Tengo que recordar que Selmer y Carrablast Evolucionan al intercambiarse Primero Voy a mirar lo del tema de Carrablast Mientras nos da la experiencia por haber atrapado a este acervor y lo registramos en las dos Pokédex, en la de Galar y en la Pokédex Armadura Lucha escupiendo veneno y moviéndose a una velocidad de vértigo Ha protagonizado películas y cómics de gran éxito Carrablas y Xelmeth evolucionan intercambiándolos Xelmeth a Xelgor y Carrablas a Xcavalier Pues supuestamente al intercambiarlos Xelmeth pierde la armadura y se convierte a Xelgor en un Pokémon muy rápido Y Carrablas la gana evolucionando a Xcavalier Con Xelgor se va a una caja del PC Y también puedes buscar un Xelgor en Incursiones Dinamax si está en ambos juegos aparece En este caso Carrablas con lo cual me imagino que Xelmeth será igual Bueno, da igual Aparece normalmente cuando yo veneraría Silvestre Vale, pues nada Yo voy a seguir buscando la Maxiseta que es lo que me iba a hacer Y ya de paso Vamos a recoger esa Pokédex y si a Tangera no lo tengo atrapado lo puedo atrapar Como lo tengo atrapado, escapamos A ver... Crowdown Y Cortis Evidentemente Se nota por lo que tiene en la cabeza Teóricamente será una de T No, onda tóxica por de T, no Bueno, espérate, a lo mejor tengo varias En principio parece que tengo varias Era la 86 Me lo he inventado yo Bueno, es tan fácil como por alfabéticamente y buscamos onda tóxica Tampoco... Tengo 14 Entonces da igual Espera, que DT es la 78 Si me he inventado yo lo de la 86 Pues bueno, como lo podemos ordenar alfabéticamente Ya es claro Otra vez el Cortis Estoy buscando algo de color rojo o rosa Pero no... Cortis ni Crowdown Sino las setas Fasimians Dos Y... Hablando de ser Mexica Raulas Pues... A este no le tengo atrapado Captura crítica Y otro Pokémon más Para los Pokédex De Galar y de la Armadura Su misterioso cuerpo reacciona a la energía eléctrica Si se encuentra en presencia de un Selmet, evoluciona Sí, intercambiándolos, pero bueno Los Pasymian... Ahí se quedan tranquilitos Vale... 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 Selmet... Tengo que buscar en los... extremos del bosque O a lo mejor... O a lo mejor... Crowdown... No, no quiero sacudir el árbol de momento Vamos a soltar... Cosas que se puede hacer... Una hiperpoción... Selmet... Y me como al Crowdown And... Obviamente Con respecto... podría haber capturado, que no lo tengo capturado no, pero es que por aquí salgo a la humedad del frescor bueno, a ver que Pokémon ¡ah! ¡Exegutor! vale, pues seguramente sea Exegutor Galar el Pokémon que nos da, hemos venido por ahí y como no nos íbamos a comer al Shellbet a ver, vamos a cruzar por el puente yo que sé, por si veo la Maxi Zeta ni Mini mira, vamos a ver la Zeta de la Mongo pero no a ver, hemos ido por el agua, vale por aquí no hemos ido por aquí salimos fuera, así que nada el Pikachu pues parece que no hay Maxi Zetas que eso es un nido esos son Diglett que ya lo haré en su momento para hacer todos los del lugar a la vez aquí pasamos al llano entrenamiento y me queda ese puente y me queda ese puente pues, ¿no? parece que no a ver por aquí ya he estado aquí salimos al humedad de frescor así que prácticamente nada no, por aquí ya hemos estado porque es el tema esa es la chica que cambiaba el Executor por aquí salimos a la playa de desafío así que en principio o no hay ya no veo la Maxi Zeta bueno, hay que recordar que se necesitan tres para el tema de que un Pokémon pueda Gigamaxizarse no, si estuviera se vería claramente Tangela y por aquí salimos a el llano entrenamiento pues nada, vamos a luchar contra Sophora no llevamos Pokémon Gigamax pero sí que llevamos Pokémon Diramax así que vamos a ello aquí viene Sófora aquí estás cuando te gane la armadura secreta será mía y lo siguiente será convertirme en líder de gimnasio de tipo veneno curiosamente no hay tipo veneno ¿verdad? tengo que ganar sea como sea voy a ir a saco contigo ¿estás listo? sí también llega Mostaz veo que estáis a punto de caramelo y toda la gente del dojo suerte os estaremos animando todo el rato ya estáis tardando a vuestros puestos vale vamos de manera automática a los puestos la prueba final del dojo maestro comienza ya pues nada aquí está Sófora con la pokeball y empieza con escorupi lo vemos Pokémon de tipo veneno así que Grisnal no es la mejor opción vas a ver de las no se piensa andar con miramientos Sófora cuidadín con las cositas que hay por la cancha vale así que ha hecho trampillas si tuviera un Pokémon de tipo veneno creo que las puedo eliminar ese problema o sea Corvinaid no le afecta aparte porque es tipo acero porque está volando y el colmillo veneno tampoco lo afecta sí me será combatividad entre tipos no no quiero un pin pico taladro también es tipo bicho escorupi lo único que hay que tener cuidado es con las cuastos calz vale aflazo en principio no sé si le afectaría o no 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 la más mínima intención de cambiar pico taladro oiga podía haber tirado a la de acero una vez por favor tío una baza no me va a hacer mucho daño y el casco dentado que le he puesto porque antes no tenía objeto hace efecto si hubiera tirado a la de acero no sé si hubiera debilitado el grupo anterior más el daño del casco dentado nivel 75 para coordinate de acero de acero de acero no me va a hacer prácticamente daño si te quieres liquidar el solo el único problema que tiene hace efecto de acero es que puede fallar a lo mejor es mejor ponerle cabeza a hierro va a parecer más potente es que me da igual va a darlo todo hasta el final slow blow pico taladro a todos los espectadores mi veneno es contagioso así que cuidadito conmigo vale pues nada que vuelvo que vuelvo vil que vuelvo no total si no saco a los preietet da igual vale le quito poca vida por el tema de que es un Pokémon Dinamax, pero fijaros lo que me ha quitado con el Machichorro, es cierto que ahora va a ser más potente y que le voy a dar un objeto pero prácticamente si vuelve a hacer Machichorro me quitará algo de vida pero se va a volver pequeño así que prácticamente ha desperdiciado el Gigamax Dinamax, lo que ahí ha hecho Hidropulso, en eso debería estar basado el Machichorro mientras no me confundamos bien y el Picotaratro después de la filagarras si más que nada he hecho a filagarras ahora hace el crítico, ya lo podía pedir que no se había ahorrado el Hidropulso experiencia para todos y derrotamos a Sócora y una vez que la hemos derrotada, dice ¿cómo es posible? si no es que ha timado en fuerza para aplastarte y en trampas ganamos 8.040 tapo que dólares y Mostat dice que ya tenemos ganador el aprobado en la tercera prueba se lo ha llevado Rubén2TNT bravo, bravo ha sido una pasada menudo combate lo habéis hecho genial y aquí se acerca Sócora pero el resto lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque yo dejo este por aquí gracias por verlo podéis ver si os ha gustado favoritos es encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio del DLC de Pokémon Espada o en otros vídeos del canal ¡Adiós!